Es la única que podemos ejemplar, hay gente amada, que los ángeles lo están llamando, hay gente que los ángeles quieren reuniones con ellos, es que hay feo en tu barrio, y si tú vienes por ahí, eres tú el encargado, alguien alabia, amigo. ¡Llóndrese a la gloria! 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 ¡Está entreteniendo al diablo! ¡A veces no hay deseo de orar! ¡Es oca no te ponen la oreja! hay que volver adelante hay que volver al sútano hay que volver a llorar hay que volver a hacer patrullos ay Dios mío ay Dios mío ay Dios mío ay Dios mío la cama está buena con este frío la cama está buena hay que meterse a Felicia hay que ganar por qué la guerra contigo por qué tú eres el único que enfrenta al diablo por qué la guerra contigo por qué tú eres el único primero que otro no ve oh gloria por qué tanta lengua por qué tanta lengua oh gloria Dios por qué tú hablas tanta lengua por qué tú eres la única que llama al diablo por su nombre hey hey si me va a criticar criticame si me va a criticar de mí pero déjame quieto déjame a durar amado 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 Dios. El canal de mi nuevo... Hay imperios, Gloria a Dios. Hay imperios que va a tener que ser antes. Hay imperios que reconocimos. Hay gente que el día de hoy no ignora. Pero hay otros que no pueden ser ignorados. Hay otros que no pueden ser engañados. Es que tu identidad te descubres, Gloria a Dios. Es Gloria a Dios. ¿Qué te parece a él? Tu habia que no es. Tu caminas como él, Gloria a Dios. No niegues al maestro. Si tú levantaste muerto con él. Si tú sanaste menos con él. A la hora de la verdad no lo niegues. Si te quieren arrancar la cabeza, aquí está pa' ella. Vuelvenle enteras, Gloria a Dios. Pero no vamos a negar a Dios. El diablo ha entretenido a mucha gente. Pero mientras uno de nosotros respire. La gloria a Dios. ¡A la mano y a Dios! ¡Ey, ma, que hay cáncer! Aún la gente que pecor, que en este evangelio son una amenaza. Aún la gente que la fornicación lo destruyó, si respiran siguen siendo una amenaza. Aún la gente que un día le fallaron a Dios. Si todavía los pulmones sacan aire, son una amenaza. ¡Oh, Gloria a Dios! Mientras tú respires, eres una amenaza. Si el diablo te golpeó, dile mientras más volverán. Yo más guapo me pongo, en la gloria a Dios. Si te vestiste conmigo, será mejor que no me suelte. Porque si me suelta, va a tener que embalar a la cara de a Dios. ¡Oh, Cielo! ¡M.I.K. ¡Mainanza! Hay mucha gente víctima de las complicaciones. Hay mucha gente víctima del adulterio. Hay mucha gente víctima de la masturbación. Hay mucha gente víctima de la pornografía. Pero dile al diablo, si yo respiro, como digas, vuelo a volver a aclamar a Dios. Y mientras el diablo juega conmigo, él no se da cuenta que el cabello me vuelve a crecer. Él no se da cuenta que nada lila no está. Él no se da cuenta que el pelo está que salga y ganar a Dios. Entretenidos. Es que mi problema no es con esa gente. El problema no es con la gente que rompe el cabello. ¡Gloria a Dios! Porque en este último tiempo, Pablo lo dice, llegarán a una vida donde la guerra será con el diablo. Será con demónios. Pero ¿cuál es el problema? Si la guerra es con el diablo.